Traigo una clavera que no raja leña. Chida la clavera. ¿Por qué será que algunas personas no le gusta la clavera? Mira como ando de matado por usar esta herramienta. Mira lo suave que corre esta clavera. Ni aunque andes trepado en santos me llegas. Con el filo y chispa que trae esta clavera no lo creo. Echándole la primer mano a los tornillos. Tapando los tornillos. Tapando los tornillos con la clavera. Limpio. Tapando los tornillos. Tr места la grey. Tapando los tornillos. Tapando los tornillos. Realmente la cuadra. Tapando. Gracias.